Hay una política de ajuste, esa política de ajuste fue acordada con el FMI y se concretó en el presupuesto. Ese presupuesto lo votó el peronismo, lo votó el macrismo, lo votó el socialismo, lo votaron todos. Eso quiero que la ciudadanía tenga presente, que se ponga bien en la cabeza que esto que está pasando es el resultado de un acuerdo político con el FMI de peronistas y macristas, algo que viene ocurriendo hace tres años, sistemáticamente. Si no entendemos este problema, no podemos avanzar. Primer punto de la cuestión. Segundo, sobre esta lucha. En el año 2001, frente a situaciones similares, las empresas fueron ocupadas por los trabajadores y luego se reclamó la expropiación de la empresa y que fuera gestionada por los trabajadores. ¿Y formación de cooperativas? En algunos casos se formaron cooperativas, era la forma que se le quería dar, pero el Estado se había obligado a expropiar numerosísimas empresas. Y de esa manera muchas fuentes de trabajo, aún hasta el día de hoy, se mantienen en pie. Sin haber contado nunca con crédito bancario. Por ejemplo, yo que era legislador, hacía la propuesta de que toda expropiación debía estar ligada a un financiamiento del capital de trabajo por parte de los bancos. Porque en definitiva, ¿por qué usted forma una cooperativa? Para tener un marco jurídico que avale su funcionamiento en el Código Civil y por lo tanto sea sujeto a derecho de crédito bancario o crédito de distinto tipo, inclusive puede ser del Estado. De manera que los trabajadores, si los empresarios no saben hacer funcionar la economía, los trabajadores en defensa de esto que ellos dijeron recién, que no les pagan desde diciembre, que tienen que recurrir a la familia para sobrevivir, los relatos sobre trueques, solidaridad, comedores, lo va a sufrir toda la clase trabajadora. Es decir, no hay que dejar pasar ningún hecho injusto, ningún hecho dañino contra los trabajadores sin presentar una resistencia. En este momento hay muchas empresas, ustedes hoy presentan esta, lógico, no tienen condiciones, por ejemplo, de tomar el conjunto de las empresas, pero hay muchas empresas que tienen a los trabajadores en la puerta peleando por despido, peleando por ese tipo de cuestiones. Perdón, y esto es acá, después tenemos el resto del país, ¿no? No solo tiene el resto del país, sino que también hay algo que como miembro del Partido Obrero les puedo contar, y es que hay amenazas de despidos muy fuertes en grandísimas empresas. Y hay miedo de perder el trabajo, en todo caso también, ¿no? No, en este punto quiero decir que debería formarse un frente de todas estas empresas de manera de pelear en común para ocuparlas si son despedidos y luego gestionar, pelear por la expropiación de esa empresa. Yo quiero decirles lo siguiente, en la época de la esclavitud, el esclavista le daba de comer al esclavo, ¿sabe por qué? Porque lo había comprado de una vez, no es que le pagaba el salario cada 15 días, lo había comprado de una vez. Si el esclavo se moría... Ah, le tenía que rendir, ¿no? El tipo perdía el capital, entonces lo alimentaba. Si la sociedad capitalista, los capitalistas que van a Comodoro Pi, no pueden hacer funcionar la economía, creo que un trabajador que ustedes entrevistaron recién, lo dijo textualmente, que no sabe dirigir la empresa o darle un... No, y se echa la culpa entre ellos. Claro. Claro. Entonces el trabajador que conoce 35 años de trabajo ahí, conoce cómo funciona la empresa, la puede hacer funcionar... Sí, tal vez ellos sepan más que los dueños. No le quepa absolutamente... El funcionamiento, digo, claro. Ninguna duda. Lo que necesitan permanentemente es que estén insertos en un sistema en donde tengan por lo menos capital de trabajo. No le digo capital de inversión, pero por lo menos que tengan capital de trabajo la van a hacer funcionar y lo van a hacer a mejores costos, no va a haber despilfarro, porque mucho del despilfarro de una empresa no tiene que ver con la operatoria de producción, sino con otros aspectos que son muy parasitarios en ese manejo. Entonces con esto quiero mostrar una perspectiva política. Los partidos que integran el Congreso están todos con esto. Por eso aprobaron el presupuesto. El presupuesto está todo, ese déficit cero, el te bajo la salud, te bajo los salarios. Esto lo votaron con las dos manos. Pichetto en el Senado, bueno, no sé. Lo votaron todos los bloques. Yo que le describo, los diputados no flotan en el aire, ni tampoco simplemente se reúnen en el comité, consultan con empresarios, consultan esto y lo otro, y representan esos intereses. Después le pueden dar de comer a un trabajador que tiene a la familia en un estado desesperante. Le pueden dar de comer. Es muy caritativo. Pero han votado los intereses del capital. Y los intereses del capital es el FMI. Es un negocio. Pero también hay que decir que la ciudadanía, aunque resulte antipático, no es inocuo a lo que estamos viviendo. Porque apoyó a este gobierno en 2015 y le renovó la confianza en 2017 cuando ya el modelo económico estaba en marcha. Bueno, es antipático para la gente, pero es así. No, no, no se trata de antipático. Si hubieran votado de otro modo, votaban al mismo perro con otro collar. Le estoy acabo de explicar que hace tres años que un gobierno que tiene minoría en el Parlamento gobierna con su oposición. Entonces, en eso consiste el esfuerzo del Frente de Izquierda de marcar estos hechos para reclamar un viraje completo. Lo hacen y están, permítame, lo hacen y la izquierda está cuando hay que manifestarse está. Pero considerar que hoy hay una gran cantidad de gente dispuesta a ocupar fábricas, lamentablemente se está errando el diagnóstico. Sí, no, bueno, eso ya es una interpretación. La gente que está dispuesta o no, en el 2001 estaban dispuestos, ahora no están dispuestos. El tema es el siguiente. Acá hay un problema de necesidad. Estos trabajadores están acá y no van a encontrar con este medio ninguna solución. Entonces, como yo pertenezco al Partido Obrero, no consulto con empresarios, sino que sigo la experiencia de los trabajadores. Y llegó a una conclusión, la disputó con ellos, si no están de acuerdo seguimos discutiendo, intercambiamos ideas. Hay que volver a la política del 2001 porque esto es tierra arrasada. Le quiero observar que no se trata de un ajuste, es un ajuste contra los trabajadores. Los que invierten en LELIC o los que depositan en los bancos y los bancos usan el dinero para comprar LELIC, se están llenando de dinero como nunca. Las empresas, los comercios de las grandes avenidas están cerrando en masa por una tarifa energética que subió el 3.000% y usted viene y dice que en Europa los que deciden cortan el bacalao por los manteros. Entonces, a los europeos les va a pasar lo mismo que va a pasar acá. ¿Usted se enteró de que hay unos chalecos amarillos que están inundando? ¿Se enteró de que son apolíticos? ¿Y a sindicales? No, no, no hay nada. No, al contrario. ¿Usted piensa? La CGT francesa como la argentina se está saboteando. Estoy hablando de acá. La CGT francesa como la argentina de acá está saboteando esas luchas entre quienes han apoyado a Mártir estos tres años no solo están los bloques peronistas sino la CGT que ha firmado los convenios misterios. Con un aumento de la tarifa de gas de luz de agua del 3.000% creer que los comercios cierran por culpa de los manteros ya hay que perder el criterio para hablar por televisión. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es permítame quiero poner una idea de tipo que dice dentro de pocos días hoy es 15 de enero dentro de pocos días el 14 de enero se va a cumplir el 50 aniversario de una experiencia que a mí me tocó y me formó mucho que es cuando el ejército entró al frigorífico Lisandro de la Torre y desató en Argentina la primera huelga general indefinida de toda la clase obrera. se van a cumplir se van a cumplir 50 años este es nuestro pueblo un día vota de una manera otro día vota de otra lo golpean lo tironean lo manosean lo vapulean y un día y un día y un día dicen no me vapulean más no me vapulean más viene la rebelión popular la rebelión popular que ocurrió por ejemplo durante el argentinazo porque acá como miembro del partido obrero quiero defender a la gente que pune sus ahorros en el banco los defiendo contra la confiscación de los grandes bancos que retiraron en el 2001 50 mil millones de dólares al exterior los vaciaron para después confiscar los depósitos de los ahorristas yo fui miembro de la comisión de legislación de trabajo de la legislatura de la ciudad de buenos aires quiero tocar el tema de la informalidad la legislatura el gobierno de la ciudad de buenos aires tiene un puñado de decenas de inspectores laborales la reta como antes Ibarra y quienes lo sucedieron protegen la informalidad laboral es decir el trabajo es negro ¿por qué? porque le interesa al empresario porque le interesa al empresario porque no contribuye a la seguridad social no contribuye a los sistemas de salud no contribuye a nada lo fomentan ahora bien no lo escuché decir que esa informalidad conspira contra otro tipo que produce y no tiene informalidad se la tomó con los manteros y ni al FMI se le ocurrió lo de los manteros había que agregarle al FMI en los planes de ajuste un capítulo llamado Mantero nosotros estamos viendo una catástrofe miren Clarín de hoy Clarín de hoy no Prensa Obrera órgano del Partido Obrero página de economía el consumo en la Argentina se va a recuperar en el 2024 esto es una catástrofe con suerte una catástrofe que beneficia con suerte a un grupo de fondos de inversiones internacionales que se está haciendo una piñata con la República Argentina apoyado por el sistema político argentino contra el cual nosotros nos vamos a rebelar a los comerciantes les recomiendo que luchen contra el IVA porque el IVA es un impuesto que encarece las mercaderías buena parte de los comerciantes lo evade y sobre todo en Avellaneda lo evade y se queda con la diferencia pero el IVA es un impuesto regresivo perjudica al consumidor es un invento de cabalos en la gestión con Menem ¿se entiende? no, no, no no, no le quiero decir lo siguiente el trabajador en impuestos que él tiene que pagar al consumo pero claro agregando ganancias de la cuarta categoría el trabajador pierde el 53% del salario en impuestos podríamos hacer un frente contra los impuestos pero no hacen un frente contra los impuestos los dejan podríamos hacer un frente contra la tasa de interés del 70% bueno si nacionalizamos los bancos si nacionalizamos los bancos bajamos la tasa de interés para alimentar el proceso productivo pero no hay un frente de ese tipo van con los banqueros este es un aspecto muy importante un solo país de la galaxia donde se dé este modelo el trabajador tiene que tener presente muy bien lo siguiente la clase capitalista hace frente contra el trabajador incluso en aspectos que parcialmente los perjudican y de los cuales zafan por ejemplo por medio de la evasión impositiva parcialmente zafan esta es la realidad del país ahora yo les hago una pregunta si nosotros cada 10 años vamos a una bancarrota económica regularmente desde 1982 regularmente una bancarrota económica y este país lo dirige la misma clase de patria contratista patria bancaria patria de la energía y todo lo demás ¿quién es el responsable? la gente que vota su representante no, no, no porque la gente son 25 millones son 25 millones de unidades sobre las que trabaja un poder político centralizado el día que esos 25 millones se unan contra el poder centralizado se terminó el cuento Jorge Altamira Alejandro no, en un momento de esta tensión hola, buenas tardes señor Jorge Altamira mi solidaridad con los compañeros voy a llamar a otros compañeros para que apoyen y optimismo a través de la lucha no bajar los brazos no quebrarse ante el opresor defender el derecho de uno defender el derecho de la familia y revelarse hasta las últimas consecuencias en defensa de ese derecho hasta las últimas de la lucha de la familia